Y ahora sí, ahora vamos por los porotos, vamos a participar. Tengo que contarles algo, que ya me estaba olvidando. Mariela, el 11 y el 25 va a cantar con el trío Héroe en el Colón de Mar del Plata. ¡No! Sí, va a cantar junto con ellos, va a cantar Vivo Perley, por lo que vieron acá. Los chicos ya tenían programado cantar en el Colón marplatense. Es divino, divino, divino. Está en la calle Imponio y Traboyen. El 11 y el 25 y la invitaron a cantar. ¡Mira qué bueno! Bien Fede, bien el querido Gaby, Sebastián y Alejandro. Así que mi esposa es feliz, feliz de la vida que va a cantar. ¡Qué buena hora! Una alegría enorme. Bueno, arrancamos, Verónica. Dale, cómo no, ahora viene la escuela Suyayken. Sí, sí. Suyaykalen. Suyaykalen, ¿eh? ¿Qué significará? Le preguntamos. Ahora vamos a preguntar. Brenda y Dante hacen una huella. ¡Adentro! Siento ganas de que sientas lo que siento acá en el pecho. Y respondele a tus ojos que yo también te deseo. Y busqué un final feliz como el que tienen los cuentos. Solo quería, mujer, que sepas cómo te quiero. Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por gusto de andar andando. Parece que supiera de mi tristeza mis fletes, ¡ay, no! Que me espanta el silencio con las coscojas salir llegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando. Amarán ya la vida, ¡no! Amará ya la vida todas las cosas que me has quitado. ¿Quién pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó? ¡Tra, la, 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 la... Una huella de pena solo nos quedas, ¡ay, no los dos! Ya tan solo esta pera lo que hace un tiempo fuera mi rancho Y hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado Vamos, vamos de nuevo, vamos mis fletes, vamos andando Que un camino de ausencia a los dos juntos nos abre el paso Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando Amalaya la vida, todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos quedas, ay no los dos Y así pasó, muy bien Cerca de las ocho, en avión No vinieron tan cansados, bastante cansador hubiera sido Pero bueno, vale la pena llegar hasta acá Pudimos trabajar para venir hasta acá obviamente Gracias al profe Pampa como siempre, ayudando Y bueno nada, vinimos con ocho bailarines Bueno la idea es llegar acá Una banda linda, vinimos Sí, venimos con la mejor intención ¿Y bailan juntos siempre ustedes? No, siempre nos vamos turnando ¿Ah sí? Es la idea Es la idea ¿Vos sos el profe? No Yo soy el profe Ah, mirá Bueno, Dante Dante Brenda, ¿cuánto hace que estás Brenda? Juntos hace cinco años ¿Y vos por tu cuenta? No, bailo de los cinco y tengo treinta y dos Ah, muy bien El mundo arranca tan chiquito ¿Vos también Dante? Y yo tengo cuarenta y uno, cumplí el treinta de diciembre ahora Ajá Y de los cuatro bailo yo Ah, de los cuatro Mirá vos Qué vale Está bueno Aprendió el chiquito Cuánto recorrido Qué bueno Bueno, cuéntenos, Maya, qué lindo No nos presentamos No, Felizad Tenemos a Maya, tenemos al Pampa Y a Magui Bravi que mañana vamos a ir a ver a Sex Mañana nos vamos, eh Sex, pará, arrancaste de nuevo Arrancamos ayer a la noche con doble función Conmigo, Olivia, Felipe y Colombo Que se incorporaron Ajá Así que muy contentos Felices Pero bueno ¿Dónde están? Estamos acá En Gorriti y Juan B. Justo Buenísimo Experiencia Sex O Sex, viví tu propia experiencia Mañana, ¿a qué hora vamos mañana? Mañana 21 horas Todos los días 21 horas Y viernes y sábado ¿Se puede comer algo ahí? Podés comer, podés tomar algo Ahí mismo Salimos de acá y vamos para allá Salimos de acá y nos vamos a comer algo ahí Espectacular a ver Sex Bueno, ya que estamos Arrancá vos, ya que estás ahí Magui Ya que estás tan Sex Bueno, ya que estoy tan Sex Arranco Me gustó mucho, chicos, la propuesta Me parece que fue muy sentida Sobre todo No tenía una complejidad tan grande técnicamente Sí la tenía más actoral, me parece Y siento que eso lo lograron perfecto Pensé que bailaban hace mucho juntos Si bien se van turnando Pensé que eran como pareja estable Porque como que había una clínica Sí, que se notaba mucho Así que eso también me gustó mucho Lo único que tengo para decir es Cuando usan un elemento Tírenlo afuera Porque estaba todo el tiempo preocupada De que no empezara en el papel Y lo único Pero estuvo muy lindo Gracias ¿Pampa? Sí Yo pensaba en la carta ahí De haber Hacer un Un boche Y dejado ahí De última Porque parecía que algo Muy fuerte Que estás Recibiendo Y de golpe Como que se te cae Como si nada Y como que quedó Muy secundario ese tema La desesperación Sí Muy interpretativamente Muy linda Lo que sí Esto no pasa ahora Si no está pasando En este último momento Mejor dicho Digo Ahora en el sentido De la pareja de ustedes ¿No? Sino que en nuestros En nuestros certámenes Estamos viendo de que Estamos teniendo demasiado contacto En la parte tradicional Cuando tenemos El contacto acá El giro de la dama tomada La otra mano creo que está de más ¿Sí? Y ojo No estoy hablando sobre todo Por el hecho De vos en sí Sino es que Nos está pasando En todos los certámenes ¿Sí? De que estamos agregando cositas Que están saliendo De nuestro formato Creo que la libertad Que tenemos que tener Es la parte interpretativa De cómo llevar Lo que antes bailaban los gauchos ¿Sí? Los paisanos Perdóname Pampa Entonces que En los giros que hay Porque los que no entendemos No por ejemplo Hacer un giro tomado Hacer un giro tomado Por ejemplo El giro tomado es El momento que El barro le invita a la dama Le invita a la dama Para realizar un giro Vamos bien Le hace el giro En este caso Bueno sería el pase Perdón el giro tomado Bien Y a él por momento Le agarraba con la otra mano O sea Hoy mismo La terminación En el final Que el giro y la coronación Terminan ahí Abrazándose Son como vicios Inclusive Claro Son modas Que están agarrando Y lo mismo Por ejemplo Que a veces están terminando En la danza estilizada Por ejemplo Terminan con besos ¿Sí? Entonces sale de lo que es Lo tradicional ¿No está bien un poco Abrir un poco el abanico O no? No, no El abanico creo que lo tenés Que abrir Desde todas las otras técnicas Que tengas En la danza Lo que es El beso se sugiere En la danza popular Exactamente Muy bien Maya, ¿qué decís? Bueno, quiero felicitarlos Por los trajes Me gusta mucho Que hayan traído Un poco el paisaje De la Patagonia El poncho Que utiliza esos colores Por allí Por nuestra Patagonia Me gustó mucho La elección musical Que hicieron Me pasó exactamente Lo mismo que a todos Me provocó mucho nervio El tema El tema del elemento No resuelto De alguna manera Me distrajo Bastante Pensé lo mismo Que el Pampa Que habían hecho Una versión nueva Pero al ser un concurso De pareja tradicional Me parece que hay que tomar Los cánones tradicionales Por ahí En el cuadro Del ballet Del final Se pueden incorporar Nuevas cosas Pero en lo tradicional Me parece que hay que cuidar Los detalles Sobre todo en danzas Tan tradicionales Valga la redundancia De la palabra Como lo es la huella Así que, pero bueno A seguir adelante Y a seguir bailando juntos La conexión fue maravillosa Gracias a ambos Gracias Y bueno Y ahora se prepara El ballet Son Koi Se llaman Sofía Y Cristian Y ellos van a hacer Una firmeza Para que averigües Están listos Están preparados Para hacer la firmeza Sofía También Cristian Adentro Firmeza Que me mandaste a decir Que te amara con firmeza Pero nadie está obligado A guardar correspondencia Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Por este costado Por este costado Por el otro lado Con ese modito Ponele el codito Ponele el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Damele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando gotas de sangre Por una ingrata mujer Anteanoche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Por este costado Por el otro lado Con ese modito Ponele el codito Ponele el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retírate un paso Damele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando gotas de sangre Por una ingrata mujer Sí, ¿no? Muy bien Y el ballet son Coy Sofía y Cristian Vengan, 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 chicos La cara de picaro Exactamente iba a decir Sofía, tenés una cara de picarona Total, como, eh Sugiriendo, como decir Vení, acercate Y cuando se acercaba Poniendo distancia Sofía ¿Cuántos años tenés, So? 17 A mi hija le gusta que le digan So Sofía no le gusta que le digan ¿A vos cómo te dicen? Sofía Sofía, ahí está Sofía me parece violenta Es como Sofía Sofía cuando la reto Claro Cuando la reto es decir Sofía So le gusta que le digan ¿Y vos? También, 17 años 17 años ¿Hace mucho? Juntos bailamos hace un año Un año ¿Y por su cuenta, vos, So? Yo desde los 11 Desde los 11 años De los 9 años De los 9 años Y contán ¿De dónde son ustedes? Acá, de Montegrande Zona Sur ¿De Montegrande ¿Y vos? De Guillón De Luis Guillón Sí, es raro Sí, sí, conozco ¿Por qué es raro? Porque es donde cambia O sea, Guillón, Montegrande Ah, ahí está Bueno, está en el límite Ahí está Bueno, ahí está Pero está cerca Bueno, cuéntenos ¿Qué han visto de Sofía? Bueno, la firmeza Es una danza Que tiene las coplas descriptivas Que te va diciendo Lo que tenés que hacer Que los bailarines Lo hacen a través de la mímica Por ahí se adelantaban Un poquito en las mímicas Antes que te digan Lo que tenías que hacer Que eso hay que tener cuidado Después Entraste con mucho nervio ¿Cómo era? ¿Sofía? Sofía Sofía Sofi 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 Me pareció Me pareció que estaban muy nerviosos Pero a mí me encantó verlos Tienen una picardía para bailar Era un cuadro de Molina Campos En vivo que estábamos viendo acá La verdad que me encantó Las miradas Cómo manejaban los tempos Y el paso básico El paso básico Bien marcado por Sofía Fue impecable para mí Me encantó, chicos Vamos, Sofi Bueno, a mí me gustó mucho Me pareció que el coreógrafo Hizo una gran elección Con el tema que eligió para ustedes Porque sentí que había algo De lo picaresco De la adolescencia Que estaba muy representado No solo, bueno En lo que está contando la danza Sino, bueno En este Que es como una conquista Pero más adolescente Porque, nada Es un besito Es como Es tranqui Y me gustó mucho Sí me parece que tienen que cuidar Un poquito la postura En algunos momentos Porque ¿Cómo sería? ¿Sería como creérsela Un poquito más? ¿Más grande? Eso me pareció 17 A comerse la cancha 17, bueno Por eso Es el momento de decir Dale, créetela A comerse la cancha La base está perfecta Chicos, me gustó mucho Muy bien Pampa, ¿qué querías decir? Hola, tráfico Pampa Bueno Me sumo igual Sí Me sumo con el tema de la música Que en realidad Tiene las coplas Según las variantes En esta hay que tener cuidado Porque las coplas decían Tirale un besito Y en las interpretaciones Damele un besito Que corresponde a otras coplas En realidad Ajá No olvides hacerles aclaraciones Perfecto